hola chicas bienvenidas vean voy a empezar a almorzar ya mi esposo mis hijos ya almorzaron y bueno ahorita voy a almorzar yo anduve medio limpiando la cocina lavando algunos trastes y mientras estaba yo esperando a que se enfriaran mis calabacitas pues ya voy a empezar miren el día de hoy preparé unos molletes solamente que yo le puse aguacate también y pues aquí hay de esto miren quedó bien picoso fer y mi esposo andaban bien suda y suda de que dicen que está bien picoso le puse un chile pero creo que está picosísimo y lo que le sigue entonces creo que le voy a ir escogiendo que no tenga tanto chile y mientras iba yo preparando el almuerzo y haciendo lo que les dije que estaba yo haciendo pues me fui tomando mi café porque yo me lo había preparado miren ya tengo bien poquito así que ahorita veo si me preparo otro porque el día se presta está bien nublado o me sirvo mejor agua ahorita veo todos modos pues buen provecho si es que ustedes también van a desayunar comer o cenar hola chicas buenas tardes noches por aquí es raro que yo les grabe como a esta hora de hecho ya son como déjenme ver para no decirles más o menos son 6 24 de la tarde ya está empezando a oscurecer por aquí y dije voy a grabarles ahorita un poquito ven que es raro que yo les grabe ya en la tarde normalmente ya en la tarde que me pongo que editar y hacer otras cosas o simplemente a descansar y ya no les grabo casi casi que nada en la tardecita pero luego otros días como que no me da tiempo en el día para enseñarles lo que ahorita quiero hacer ven que aquí en la cocina pues no tiene mucho que se le hizo una pequeña remodelación pero aún le faltan algunos detallitos como las puertas pero creo que para eso nos vamos a aguantar un poquito porque tenemos muchos gastos ahorita y no pensamos la verdad en este momento pues comprarlo de las puertas la melamina para que mi esposa haga las puertas entonces vamos a esperar para eso un poco pero pero déjenme les les volteo la cámara para que me entiendan miren déjenme déjenme les limpio los ojos a ver si ahora sí es que ya está oscurito bueno ya empieza a oscurecer miren todavía se ve pero ya empieza a oscurecer miren ahorita lo que quiero hacer estaba yo empezando a guardar mis traces que tengo ahí porque están limpios no tengo ahorita casi que ninguno sucio bueno dos tres para para no decirles mentiras tengo algunos sucios pero bien poquitos y miren lo que ahorita quiero hacer es les digo que aquí por ejemplo más adelantito queremos poner tres cajones ahí pues que queremos ponerle puertas igual que en la parte de arriba pero ahorita por el momento les digo que no porque si tenemos bastantes gastos ahorita entonces pues la verdad se nos va a ser imposible ahorita por el momento pero miren por ejemplo cuando yo ocupo este espacio que que cocino y eso pues se va que acumulando así la basurita y eso y el momento de que yo limpio a veces cae ahí ahí aquí arribita entonces pues este material este yo yo digo que si se empieza a manchar va a ser difícil de que se limpie entonces lo que quiero hacer es ponerle como un mantelito ahí yo sé que se va a ver a lo mejor no tan bonito pero para mí sería más fácil limpiar sobre el mantelito nomás un trapito húmedo ya queda limpio y sería más fácil para mí que mantener esta cosita limpia yo digo que si se mancha ahí pues se va a ver feo y no va a quedar así blanquito como ahorita está y pues no quiero que pase eso entonces voy a quitar todo esto voy a medir cuánto mide ahí y voy a cortar los mantelitos y lo mismo voy a hacer en estos espacios este no creo que hacerlo ahorita yo lo creo después ya se los enseño cuando lo haya hecho porque tengo un montón de flojera de sacar todo lo que tengo ahí pero yo siento que este va a ser más fácil estos dos este de aquí este no va a ser necesario porque miren tengo un montón de basura mañana pasa así que al ratito la voy a juntar aquí tiene del mismo material que tiene el piso ahí tiene una loseta así grandota un porcelanato grande entonces no es necesario y aquí en la parte de abajo también tiene un porcelanato ahí entonces ahí cuando necesito limpiar solamente le paso un trapito húmedo y ya está listo no tengo que hacerle otra cosa pero aquí arriba en este en ese sí yo creo que también le voy a poner ahorita veo si termino de estos dos y de este también y todavía tengo ganas pues le sigo en este o si necesito bajar todo entonces yo creo que yo creo que ahorita vemos mejor pero al que si ahorita vamos a hacer es estos dos y este ustedes se van a preguntar y qué le vas a poner bueno miren se acuerdan de este mantelito que algunas de ustedes si les gustó y a muchas de ustedes no les gustó bueno pues aún lo conservo ya lo lavé esto esto es manchadito pero por el lado de abajo por decir porque miren está limpiecito por el lado que se ve limpiecito ya no la ve ya lo limpia así con un trapito seco entonces es este que voy a ocupar voy a a cortarlo ahorita voy a medir y voy a cortar y lo voy a poner aquí adentro voy a sacar todo voy a acomodar el mantelito y vuelvo a acomodar todo pues para que se mantenga limpio que más quisiera yo que se pudieran poner ahorita las las puertitas pero de verdad chicas que ahorita andamos fritos completamente fritos con los gastos de verdad que la carrera de odontología sale cara ya me habían dicho de hecho cuando fuimos a dos reuniones que hicieron en la universidad antes de que entrara brenda antes de que se inscribiera y todo eso nos dijeron claramente que la carrera iba a ser costosa entonces pues sobre advertencia no hay engaño entonces pues ya este ya estábamos sabiendo que iba a ser cara y créanme que si los materiales que le van pidiendo pues si salen un poquito caritos y claramente nos dijeron que no querían que lo compráramos en aliexpress porque algunas de ustedes ya me dijo que podían encargarse ahí que si los hay que son más económicos pero claramente nos dijeron ahí en la universidad que de ahí no quieren porque son pues de baja calidad y lo que quieren ahí pues es este que esté como en el estándar de calidad los los productos que piden porque pues van a ir directamente a la boca de alguien entonces pues entre mejor calidad sea pues mejor tampoco les pidieron de la o sea de la excelente calidad porque saldrían carísimos de verdad carísimos pero sí pues una más o menos entonces pues está saliendo tal vez un poquito cara la carrera pero de verdad que mientras este mi hija aproveche el estudio que se le está dando o si su carrera que la aproveche que sepa sacarle provecho pues nosotros estamos contentos con ese simple hecho de que ella vaya a estudiar algo que le gusta entonces pues de verdad que ahorita no vamos a poder ponerle las puertitas ya veremos más adelantito igual y vamos armando un ahorrito tal vez y podamos comprar la melamina poco a poquito porque tampoco es que a fuerza se tenga que poner toda junta pero pues sí tal vez podemos hacer eso empezar a ahorrar de a poquito para cuando podamos pues se compra una hoja y se hacen unas puertitas y así fíjense que no se me había ocurrido y es lo que yo creo que vamos a hacer vamos a ir armando nuestro ahorro para poder comprar la las puertitas o la melamina para armar las puertitas de nuestras como se le llaman a las cenas vamos a dejarlo así así que ahora es lo que vamos a hacer vamos a hacerle un pequeño cambiecito a lo mejor no se va a notar nada pero para mí en la limpieza si lo voy a notar porque ya cuando quiera yo limpiar pues solamente un trapito húmedo así rápido y ya queda limpio no voy a estar con que haya se manchó ahora tengo que tallarle ahora tengo que hacerle no sé qué y pues no va quedando igual solamente un trapito ya va a quedar listo así que pues vamos a empezar yo voy a traer las tijeras y el la cinta métrica una vez para para medirle bien voy a medirle porque hay unos pedazos que ya están cortados voy a ver igual y ya no les puedo ya no les tengo que cortar mucho lo primero que voy a hacer es ir quitando las cosas para medirle y ya para ir colocándolo de una vez les digo que yo ya lo lavé entonces ya está limpio solamente un trapito húmedo y van a ver que queda limpiecito rápidamente y yo sé que no es un gran cambio pero a mí me va a ayudar muchísimo a la hora de que yo tenga que limpiar bien que durante el día uno se la pasa haciendo un montón de cosas y qué mejor si podemos simplificar nos un poquito la vida o no hacernos las tan difícil voy a cerrar las cortinas de una vez creo que ya llegaron los vecinos por ahí andan con su música entonces voy a cerrar las cortinas porque creo que de afuera hacia adentro cuando está prendida la luz por dentro si se ve así que vamos a cerrarlas ya algo la de cubrir con las cortinitas verdad y así es de rápido vean ya corte el primero y ya lo voy a poner solamente es de que quede bien el cuadrito y acomodar otra vez los trases que ya tenía yo ahí acomodarlos otra vez y ya pues ya va quedando rápido y no me lo van a creer pero yo parezco gallina apenas empieza a oscurecer y yo ya me quiero ir a dormir o me quiero ir a acostar lo que pasa es que hay días que termino cansada entonces yo lo único que quiero es bañarme y ya irme a recostar ya no saber de nada y ya cuando tienen hambre mis hijos o mi esposo siempre hay algo en el refrigerador o se hacen un cereal o cualquier cosita o vamos a traer pan y pues tomamos con lechita con café o con lo que sea así que yo la verdad no me preocupo por las cenas porque ya quien quiera cenar pues viene a ver qué se puede preparar o que ya hay preparado o come algo ligero y la verdad es que no me estoy preocupando por las cenas en lo que sí tengo que tener es el almuerzo y la comida pero ya por la cena créanme que pues yo yo no me preocupo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 voy a dejar ahí pero yo creo que mañana voy a comprar unos papeles en la papelería para forrar la caja ya no se vea tan fea pase como desapercibida pero por hoy así se va a quedar porque ahorita ya está cerrada la papelería y miren siempre si saqué todo lo que había aquí y le puse también el mantelito ahí ya cuando vea yo que ya hay polvito y así solamente un trapito húmedo y ya está listo ven que aquí también ya quedó y aquí también ahí en la parte de arriba aquí ya subí esta olla esa la tenía yo aquí y ahorita pues ya la puse aquí arriba entonces pues ya quedó ahí y pues ya quedó miren también ya barry porque aunque no lo crean aquí había polvito ya barry ya quedó limpiecito y ahora sí pues ya ya quedó la cocina no se ve cambio pero yo veo que ya hay cambio bueno chicas pues hasta aquí vamos a despedir el vídeo espero que les haya gustado gracias por acompañarme nos vemos para un siguiente vídeo chau